¿Cómo les va? Segundo programa de Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión pública, con un montón de cosas, un montón de novedades, secciones nuevas, etc. Pero además, con algo que queríamos, que lo pedimos en el primer programa y que realmente nos pone muy contentos. Vieron que siempre se dice que los chicos son el futuro, que los chicos nos están enseñando hoy sobre Medio Ambiente. Bueno, tenemos acá la primera escuela en Ambiente y Medio, la escuela número uno de Villa Lugano, de la ciudad de Buenos Aires, y es la primera de una larga serie de escuelas que van a venir y nos van a mostrar, nos van a enseñar, nos van a ayudar a aprender nosotros las cosas que ellos ya saben y que experimentan permanentemente sobre el tema de Medio Ambiente. Ellos, los chicos, todas las semanas en Ambiente y Medio nos van a estar ayudando. Lo pongámonos serios. Saben ustedes que parece ser que el Gobierno Nacional mantiene un conflicto con la empresa Monsanto por las patentes de las semillas de soja genéticamente modificadas. Escuchemos al ministro Ricardo Burgeile. Yo quiero decir que el Gobierno argentino en esto ha tenido una posición sólida y firme, sosteniendo que el único que puede hacer y que debe hacer el control en el comercio de grano es el Estado. No puede ni debe hacerlo una empresa privada. A ver, repasemos. El Gobierno de un país tiene que salir a aclarar que los controles no los hace una empresa multinacional, sino que corresponden al Estado. En cualquier momento le vamos a decir, no sé, a Pirelli que nos salga a revisar los neumáticos de los autos de los argentinos porque eso es tarea indelegable del Estado. Cuidado con esto. El 90% de la soja que se siembra en la Argentina es transgénica. Este es el dato. Y a partir de este dato, arrancamos este programa. Los títulos y seguimos hablando de la soja. En el capítulo de hoy vamos a ver qué podemos hacer con las pilas comunes descargadas. ¿Hay que guardarlas, como muchos dicen? En nuestro informe especial te contamos todo lo que tenés que saber sobre la minería a cielo abierto, en cuánto nos afecta, y te contamos cómo la basura está afectando directamente a la ballena franca austral en la Patagonia. Un programa lleno de información, con invitados especiales y con muchas curiosidades. Esto es Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. ¿Para qué Monsanto modificó una semilla de soja en un laboratorio? ¿Para que crezca más fuerte? ¿Para que crezca más rápido? ¿Para que básicamente crezca en cualquier lugar donde haya un pedazo de tierra? Bueno, usted dirá, la hicieron resistente al granizo, la hicieron resistente a la sequía, la hicieron resistente al calor, la hicieron capaz de bancarse un arsenal de defensa y justicia. No, la hicieron resistente a un herbicida, a un veneno, y no a cualquier veneno, a un veneno que mata plantas, es decir, a un veneno que mata toda planta que hay sobre la faz de la tierra, excepto esa que nace de la semilla genéticamente modificada. Y adivinen quién es el que fabricó esa herbicida que mata toda planta menos la que nace de esa semilla, Monsanto. Es decir, la empresa Monsanto produce una semilla genéticamente modificada resistente a un herbicida que se llama glifosato y ese glifosato también es fabricado por Monsanto y esto genera un determinado modelo agrícola. Ahora, el primer problema, Houston, fue la biología, porque rápidamente, muy poco tiempo después de puesto en marcha este sistema, las plantas y malezas empezaron a ser resistentes a la herbicida. Entonces, ¿qué hizo la empresa Monsanto? Creó una semilla mucho más potente que la anterior. La primera semilla, llamada RR, la distribuían gratuitamente. No se pagaban patentes para esa semilla. La segunda, intacta, que reemplazó la anterior, que empezó a demostrar flaquezas y que empezó a no ser tan eficaz en los cultivos, esa segunda fue patentada y rápidamente quisieron empezar a cobrar patentes. Y de ahí el conflicto con el gobierno, porque Monsanto dice, nosotros vamos a salir a inspeccionar las furgonetas, los baúles de los autos, etc., para confirmar que no haya nadie usando la semilla sin pagar la patente. Ahora, hasta acá parece un problema jurídico, económico, político. ¿Por qué hablamos de este tema en un programa de ecología, en un programa de medio ambiente? Porque el modelo Monsanto, el modelo derivado de esto que les acabo de contar, es un modelo que responde a muchas cosas y que es sinónimo de muchas cosas. En primer lugar, es sinónimo de deforestación. No solo hay soja hasta en las banquinas de las rutas de la Argentina. También hay soja implantada en las laderas de las montañas, hay soja donde antes había bosques nativos que funcionaban como pulmones del planeta, hay soja con un maquinista y dos ayudantes donde antes había una familia haciendo una producción variada, una producción sustentable, una producción regional. Por eso es que en solo 20 años la superficie de la Argentina se cubrió de soja. El 70% de la superficie agrícola argentina tiene hoy soja transgénica. Y eso que les acabo de contar es la explicación. Pero el modelo Monsanto no solo aumentó la cantidad de hectáreas sembradas con soja transgénica, aumentó también la cantidad de campesinos y productores que terminan en las villas de las grandes ciudades porque la soja expulsa mano de obra. Aumenta también la cantidad de suelos agotados por tantas sojas sobre soja y aumenta también la cantidad de agrotóxicos. Y el modelo termina siendo sinónimo de fumigaciones porque ¿qué hace un productor al cual se le empiezan a aparecer malezas resistentes a ese herbicida? Aumenta la dosis. Entonces en 10 años la Argentina pasó de 25 millones de litros por año a 250 millones de litros por año. Hasta el diario La Nación que es uno de los organizadores de Expo Agro debió admitir que empieza a haber glifosato contaminando los grandes ríos de la Argentina y que la Organización Mundial de la Salud considera al glifosato potencialmente cancerígeno. Esto que están viendo lo publicó el diario La Nación. Por lo tanto el modelo ya no es de un herbicida que mata plantas sino que pone en riesgo la salud humana. De hecho la empresa Monsanto negoció para poder cobrar las patentes instalar una fábrica de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba y la gente lo rechazó porque quedaba muy cerca de un barrio y tu zangó anexo donde se descubrieron los primeros casos de cáncer por las fumigaciones y donde los primeros productores fueron condenados y fueron presos por precisamente fumigar con un avión a la gente con este glifosato. Para el gobierno anterior el gobierno kirchnerista Monsanto era sinónimo del mismísimo diablo sin embargo del 2002 al 2012 se multiplicó por 10 la cantidad de soja la superficie de soja en la Argentina o sea la década ganada para el yuyo maldito. ¿Recuerdan lo que decía? Escuchen la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Charlaba con alguien y me decía que claro las soja es prácticamente en términos científicos casi un yuyo que crece sin ningún tipo digamos de cuidados especiales. El yuyo maldito ese yuyo que sin embargo cubre hoy 7 de cada 10 hectáreas sembradas en la República Argentina. Para el gobierno actual más proclive más amigo de la inversión privada y del modelo agroexportador es un problema porque tienen que salir a frenar a Monsanto que dice que va a inspeccionar hasta los baúles de los autos para precisamente garantizar cobrar esa patente. No es muy sencillo esto para el gobierno porque rápidamente Monsanto dobla la apuesta y dice que va a revisar su plan de inversiones. La vieja amenaza de cualquier empresa que dice que va a poner menos dinero en el país. Bueno no es una buena noticia porque claramente que una empresa como Monsanto que de hecho es la creadora del gas con el que se achicharraba gente en Vietnam diga que va a retirar su plan de inversiones en la Argentina debe estar entre las cosas que menos quiere escuchar un argentino como por ejemplo vamos a penales con Chile. Yo por las dudas en esta pelea entre Monsanto y el gobierno me mantengo al margen. Este es un tema que vamos a seguir tratando porque es un tema en el que se nos va la vida. Pero yo por las dudas cédula verde en mano la patente al día el seguro al día y si me revisan la guantera les digo yo soy fanático de las semillas. La llevo siempre con el ticket de compra y a la vista. Muchachos no peguen esto es girasol tostado no es soja. Algunos ríen para no llorar nosotros para no llorar hacemos ambiente y medio. Bienvenidos. Algo que nos muestre cuánto estamos derrochando cuánto no estamos ahorrando cuánto estamos contaminando. En este caso la basura. Se calcula que más o menos cada uno de nosotros los habitantes de una ciudad promedio en la Argentina generamos entre un kilo y un kilo y medio de basura por día. Esta es la cantidad de basura que una ciudad grande como Buenos Aires va generando a lo largo del tiempo que dura este programa. Les vamos a mostrar después para que entendamos por qué el consejito de generar menos basura tiene mucho sentido. Camila, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Bien? Hoy me encuentro muy bien. Vamos a hablar de la minería cielo abierto. Apá, contame. Sí, es un tema que la gente repite mucho pero no sé qué tanto saben. Entonces antes de ver la introducción veamos el informe. El proceso de la producción de oro es bastante sencillo aunque se usen palabras muy complicadas. En las zonas en las que existe el mineral se realizan perforaciones y voladuras con las que se logra dejar la roca expuesta. Una piedra grande a medida que la van rompiendo y la van rociando con sustancias químicas se va separando en miles de pequeñas piedritas cada vez menores. Cuando termina de atravesar varias estaciones esa piedra es fundida y resulta ser oro. Pero no todo lo que reluce es oro. En el camino quedan también relucientes residuos industriales. El nitrato de amonio el cianuro o el mercurio quedan en nuestro suelo y en nuestras aguas. Para que entendamos de qué estamos hablando en la Argentina de hace solamente 15 años había una docena de explotaciones de oro. hoy hay se calcula más de 3.000 proyectos de extracción de metales de este tipo a lo largo de toda la cordillera. ¿Y para qué se usa el oro? Básicamente para hacer lingotes. ¿Se justifica entonces un proceso de estas características tan invasivo tan contaminante para que el 80% del oro obtenido se use para poner en un banco? Veamos el informe Minería a Cielo Abierto Cada vez que alguien realiza una crítica a la minería a Cielo Abierto salen sus voceros a acusar al cuestionador de estar enfrentado al progreso. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes un enfermero sin ambulancia un alumno sin anteojos una fábrica sin electricidad porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Las empresas mineras tienen algo claro hacernos creer que la minería a Cielo Abierto es la minería ahora también nos dicen que quienes cuestionamos esta técnica de extracción somos trogloditas que nos oponemos al progreso a las ambulancias y a las computadoras. Es una actividad que per se tiene gravísimos riesgos para el ambiente en la Argentina se puso de manifiesto con lo que implicó como fenómeno el episodio aquel del oro la explotación del oro de Esquel de la Meridian Gold y que por la actividad de la ciudadanía de los habitantes de esa comunidad se impidió que se llevara a cabo pero además disparó una modalidad que ya existe en varias provincias es decir la prohibición de la minería a cielo abierto y con cianuro. Comparar esta minería con la minería que obtiene granito para una mesada o hierro para el acero es un chantaje intelectual sin contar que todo el tiempo se pretende ocultar que detrás de todo esto está la desaparición de montañas. Y el envenenamiento del agua con cianuro también se oculta que de este lugar no salen materias primas para hacer ambulancias sino el oro el oro por el que se cometieron tantas matanzas en el mundo. La gente quiere tener oro por una razón muy concreta más que por ser ricos es por tener seguridad porque les da mucha seguridad. El oro de los lingotes que duermen en los bancos el oro de las joyas cada vez más caras e innecesarias. La minería hoy tiene un gran desafío frente a las comunidades que es recuperar la confianza. Durante mucho tiempo tenemos que aceptarlo no se hicieron todas las cosas bien por lo tanto nosotros no queremos que vuelvan a venir proyectos a la Argentina que no tengan desde el principio una base clara de lo que se va a hacer en materia de desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente. Por eso necesitamos construir instituciones sólidas que tengan confianza en la comunidad que nos vayan acompañando en el desarrollo de esos proyectos. Ambiente y Medio tiene algo para decir. Más datos. La minería romántica de socavón y linterna no existe más porque se acabó la beta entonces ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que hace la minería si lo ha abierto para extraer oro? Vuela una montaña literalmente y de la roca que queda tras la voladura separa el oro ¿cómo lo separa? Con cianuro que el cianuro se pega al oro y permite separarlo del resto de la montaña eso sí la montaña original después no existe más. Quizás por estas cosas que les estamos contando hoy la minería es un dato conflictivo en el continente latinoamericano es un elemento cierto de confrontación entre muchas sociedades muchos pueblos originarios y quienes quieren extraer oro por eso hoy tenemos aquí como invitado a un especialista precisamente en el tratamiento de conflictos socioambientales Rodolfo Tarragüela nos va a explicar le pido que nos explique por qué la minería si lo abierto es un conflicto ¿qué tal Rodolfo? bueno básicamente creo que lo que no hubo fue transparencia básicamente creo que lo que desde los primeros dos o tres conflictos del principio de este último siglo tenemos hoy 250 conflictos abiertos en toda Latinoamérica y creciendo o sea yo creo que la falta de comunicación o la malísima comunicación y a veces la utilización de tecnologías que no tienen que ver con las tecnologías del primer mundo o sea tener a veces dobles estándares sin que eso se pueda ver reflejado en una comunicación con las comunidades que tenían que decir qué tecnología querían realmente utilizar o qué resultados porque no pueden ser conocedoras de la tecnología pero sí qué resultados querían tener bueno eso fue uno de los principios que hizo que estalle no sólo la montaña que estalle también el conflicto social efectivamente y uno de los lugares donde hay tradición minera y simultáneamente conflicto social es Chile fuimos a Chile y hablamos con Sara Larraín una especialista en el tema que nos explicó qué es lo que está pasando hoy en Chile donde ciertamente hay minería y conflicto los principales impactos de las intervenciones de la minería sobre glaciares es la destrucción de los mismos y por lo tanto la destrucción de las reservas de agua que tienen tanto Chile como Argentina en la cordillera de los Andes los glaciares son reservas de agua congelada son digamos incalculables en términos de de seguridad hídrica de seguros para la escasez hídrica si nosotros tuviéramos que construir embalse para tener estas reservas de agua no podríamos financiarlos con los presupuestos nacionales hemos tenido la suerte por estar a ambos pies de la cordillera en ambos lados de la cordillera de los Andes de tener estas reservas entregadas por la naturaleza y la verdad es que constituyen verdaderos seguros hídricos para un respaldo del riego agrícola del agua potable de las grandes ciudades y obviamente de todas las actividades industriales incluida la hidroelectricidad por lo tanto yo diría que en términos de valoración de patrimonio ambiental y de de respaldo de los riesgos de inseguridad hídrica que han traído los últimos años de sequía y el problema del cambio climático verdaderamente tienen un valor inigualable la historia del conflicto minero en la Argentina tiene que ver también con algo que pasó hace muy poco el derrame de Barrick en Veladero donde se volcaron al río Hachal algunos dicen que hasta un millón de litros de solución cianorada es decir de cianuro de agua con cianuro que se utilizó en su momento para separar el oro de la roca y a partir de eso le pregunto a Rodolfo Tarragüela frente a una situación de crisis como esa ¿se puede la sociedad seguir teniendo confianza respecto de los emprendimientos mineros que puedan venir a futuro en la Argentina? Tienen que cambiar la tecnología tienen que empezar hablando darse un debate donde se puedan investigar cuáles son los miedos este es un miedo claro que puede haber contaminación con cianuro la pregunta es ¿existen tecnologías para sacar oro sin cianuro? si existen tecnologías para sacar oro sin cianuro entonces digamos puede haber tecnologías nuevas puede haber formas nuevas puede haber formas de tratamiento de aguas y de fluentes nuevos el asunto es ¿les da la TIR que quieren sacar las mineras utilizando este tipo de tecnologías ambientalmente más respetables? ¿le da la tasa interna de retorno? o sea la ganancia que quieren obtener teniendo las tecnologías que deben estar aplicando para que esto sea posible bueno esa es la gran pregunta y la gran pregunta entonces tiene que ver con si la industria minera se va a venir a las reglas de juego que se le impongan a partir de la demanda ambiental que la sociedad tiene algo que no ha pasado por ejemplo en el caso de la lumbrera que tiene buena parte de su directorio de sus responsables empresarios bajo un proceso penal precisamente por haber violado según la justicia federal la ley de residuos peligrosos para eso para saber de eso hablamos con el fiscal fuimos hasta Tucumán para hablar con el fiscal federal Gustavo Gómez Argentina es un país muy vulnerable a las empresas multinacionales mineras porque las exigencias y los requisitos y la búsqueda de capitales necesarios para sustentar fuentes de trabajo etcétera que en realidad es un espejismo en verdad que es muy es muy importante y nos pone en una situación de debilidad no tenemos una administración de justicia fuerte los controles mineros son realmente ridículos se pone en mano de las autoridades provinciales hacer este tipo de controles con lo cual es el zorro puesto a cuidar al gallinero para que usted tenga lo claro que es esta frase Minera La Lumbrera es una empresa donde el gobierno de Catamarca es socia junto con la Universidad Nacional de Tucumán y una empresa que se llama Grencourt que Suiza en esta sociedad tripartita se reparten las ganancias se imagina usted al gobierno de Catamarca controlándose a sí mismo para que no contaminen es el zorro puesto a cuidar al gallinero ajá y decías algo si esto es lo que te decía Artiago que nosotros tenemos si un terreno y que nos facilita para poder juntar pastos ramas y también nuestra escuela que no siempre todas las escuelas tienen comedor digamos al tener comedor la gente de comedor nos ayuda y nos guarda con los restos de comida ¿este es el compost? no, eso es ah, no pegué una ¿esto qué es? sustrato especial para siembra sustrato especial para siembra aclaremos que el compost es importante sustrato especial para siembra ahí, mostrame el compost y por acá el compost ahí ¿por qué es importante lo del compost? porque el 50% de la basura que tiramos todos los días son restos de comida y de los restos de comida perfectamente se pueden como hacen los chicos convertir en abono compost básicamente que después se utiliza para abonar plantas y distintos cultivos ¿y ustedes niñas con el zika y el dengue? nosotros lo que vamos a hacer es reproducir la planta romero que es lo que las plantas aromáticas lo que hacen es espantar al mosquito que transmite la enfermedad las aromáticas precisamente lo que tienen como elemento propio de la naturaleza es que ese aroma a nosotros nos encanta pero espanta a los mosquitos y como entiendo que ustedes viven en una zona donde hay muchas posibilidades de que haya agua estancada con el mosquito del dengue esto los ahuyenta si la idea también es hacia la comunidad si digamos el proyecto lo que consiste es no solamente que esto quede en la escuela sino que se salga la comunidad nosotros somos de la comuna 8 y comuna 9 para expandirlo a toda la comunidad chicos Marcela muchísimas pero muchísimas gracias por habernos acompañado en serio por haber sido la primera escuela que vino aquí a ambiente y medio gracias chicos les contábamos la semana pasada que nosotros tenemos una sección permanente fija que tiene que ver con la memoria que tiene que ver con el pasado que tiene que ver con recordar episodios vinculados obviamente al medio ambiente de los cuales tenemos que aprender en el caso de Tartagal debió ocurrir dos veces para que aprendiéramos véanlo son las 9 y 20 de la mañana cuando observamos como el río comienza a desbordar comienza ya desbordó el tránsito está cortado es el año 2006 es abril es la provincia de Sal la ciudad Tartagal a estas horas el río Tartagal el agua baja marrón revuelta sin avisar los barrios de Tartagal cercanos al río humildes como todo aquel asentamiento que se aproxima a una zona de riesgo son arrasados por el agua los aludes son la marca de la zona en tiempos de lluvia pero la combinación de pobladores viviendo en orillas con desmontes cambio climático e impermeabilización de los suelos hace que los aludes de antaño sean insignificantes al lado de este del año 2006 pero todo puede empeorar es el año 2009 es febrero es la misma provincia de Salta es la misma ciudad de Tartagal tres años antes los expertos señalaban que los desmontes los incendios y la erosión asociada eran el caldo para que las lluvias copiosas de siempre hacia el fin del verano se convirtieran en desastre lo pronosticado sucedió Tartagal volvió a ser arrasada fue un estruendo en el cauce del río el único aviso sobre lo que sucedería minutos después la inundación no dio tiempo a ninguna medida preventiva y muchos vieron como el lodo ingresaba en sus casas la fuerza del agua arrastró vehículos y gran parte de la ciudad distante 369 kilómetros al norte de la capital provincial quedó anegada esa fue la crónica de la época el resultado el mismo que tres años antes más de 10.000 afectados casi el 20% de los habitantes de Tartagal y el diagnóstico siempre el mismo deforestación y desmontes en una zona a la que siguen llegando topadoras pero no la inaplicada ley de bosques dicen que la historia primero se presenta como tragedia y luego como farsa Tartagal lo desmiente siempre fue tragedia la inmensa pregunta a vida cuenta de que nada ha cambiado es si habrá una tercera estoy leyendo un trabajo del Conicet donde dice anterior a estos dos desastres de Tartagal donde dice claramente que la desaparición de la cobertura vegetal es decir del monte original que había en la zona ha provocado que el suelo se pavimentase es decir que el agua corra como si estuviera sobre una mesa de billar sobre una mesa de vidrio eso pasó en Tartagal dos veces habrá una tercera esperemos que no esperemos que algo hayamos todos aprendido nos vamos al corte con nuestro diccionario palabra y media hablar habla cualquiera y no hay nada peor que andar repitiendo frases que se suponen correctas pero de las que se desconoce su significado para hacer algo por la ecología conviene saber de qué se habla esto es palabra y media el diccionario de ambiente y medio calentamiento global el calentamiento global es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos desde hace tiempo escuchamos que se viene el calentamiento global o el cambio climático una forma similar de nombrar lo mismo la pregunta es si se viene o ya se vino qué consecuencias tiene el calentamiento global los glaciares se están derritiendo el nivel del mar aumenta las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan por seguir este ritmo cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que se acumulan en la atmósfera y que impiden que el calor salga al espacio es como en un jardín de invierno un efecto invernadero gracias por haber venido gracias por habernos acompañado por habernos enseñado un poco más de todo lo que todos necesitamos aprender sobre el tema del ambiente gracias y por supuesto saben ustedes que todas las escuelas que quieren participar pueden venir directamente a través de nuestro mail y enviarnos su propuesta su idea etcétera y venir acá ambiente y medio a contarnos qué es lo que hacen mientras tanto les contamos que la basura se sigue acumulando nuestro contador inició en cero en el día de hoy cuando comenzó el programa y solamente en el tiempo que llevamos de programa se han acumulado en nuestro basural 5.267 kilos si sigue de basura haciendo de cuenta que esto es lo que genera la ciudad de Buenos Aires piensen entonces la cantidad de basura que se genera en el país si cada uno de nosotros produce un kilo y medio o dos de basura por día Camila nos hablaba antes de las ballenas las ballenas de Puerto Madryn aquellas que son el atractivo turístico quizás por excelencia del sur de la Argentina de la Patagonia y yo les quiero contar que las ballenas tienen un problema muy serio un problema que no solamente puede poner en riesgo el recurso turístico sino también que puede poner en riesgo una población de ballenas que por suerte había reaparecido y se había mantenido y crecido muchísimo en los últimos 30 años y el enemigo de las ballenas se llama la gaviota la gaviota cocinera la gaviota que crece y se reproduce en la Patagonia como si fuera una plaga precisamente porque tiene una cantidad enorme de alimento disponible de los basurales a cielo abierto que hay en todas las ciudades de la Patagonia ¿vieron la basura de la que les hablaba recién en el contador? bueno, esa basura permite que las gaviotas se reproduzcan más allá de su capacidad y que se conviertan en plaga y a las gaviotas les gusta se han acostumbrado a comer la grasa del lomo de las ballenas y esto pone en riesgo serio a las propias ballenas francas de Puerto Madryn porque no solamente las lastima no solamente les genera problemas de conducta y las ballenas perdón por el movimiento pero verdaderamente tienen que hacer esto para sacarse de encima las gaviotas sino que además pone en riesgo de vida a los ballenatos por las infecciones que pueden transmitir con el pico precisamente las gaviotas no es un dato menor no es un elemento menor y ya hay varios proyectos en la provincia de Santa Cruz para hacer un manejo sustentable de esto y tratar de achicar la cantidad de población de gaviota cocinera para que no pique y no lastime el lomo de las ballenas ¿cuál sería la única manera? no matarlas con un rifle sanitario o ecológico como algunos quisieron sino tratar la basura y que no haya basurales a cielo abierto y tanta comida disponible para las gaviotas bueno educando a Rita viene ahora Camila contame no lo titules así porque seguramente que hay gente en su casa que hace lo mismo que yo guarda pilas guarda pilas apá guarda pilas ¿y cuál es la finalidad tuya para guardar las pilas? a mí me enseñaron en el colegio o mismo en mi casa siempre se dijo que no se podían tirar a la basura bueno vamos a diferenciar porque hay algunas que no y otras que sí esto en realidad no es una pila es un cargador una batería de algo ¿no? de celular viejo lo que sea esto claramente contamina esto contamina las baterías de celulares la pila botón etcétera las que tienen y demandan mayor potencia mayor carga de energía tienen mucho mercurio para que entendamos para que entiendas Camila más del 90% del mercurio que contamina el suelo el agua el aire proviene de pilas de este tipo de baterías de este tipo es importante distinguirlas entonces exacto porque estas las comunes que ya no tienen mercurio ya se fabrican con otro procedimiento que permite que no tengan precisamente este metal pesado estas se pueden tirar a la basura o sea que toda esta botella que vengo juntando hace tanto tiempo la puedo tirar información oficial de los organismos que tienen que ver con los residuos en la Argentina hay solo dos tratamientos posibles uno los rellenos sanitarios donde funcionan y estas pilas pueden ir al relleno sanitario porque claramente no tiene problemas de presencia de mercurio y el resto en la Argentina no hay para reciclar pilas entonces hay que confinarlas llevarlas a un relleno de seguridad o exportarlas para que las traten en otro lado bueno Sergio me quedó clarísimo voy a hacer eso así que no guardemos más las pilas comunes y nos vamos a mi rincón al rincón donde yo les quiero cada programa recomendar algo para leer algo que encontré en mi biblioteca algo propio y en este caso como hablamos al comienzo del programa sobre el modelo Monsanto hablamos al comienzo sobre cómo la presencia la tremenda presencia de soja el 70% de la superficie sembrada de la Argentina cubierta con soja transgénica cómo ha modificado claramente el mapa social rural y por supuesto ambiental de la Argentina me parece que todos tenemos que tener a mano esto que es un documento periodístico extraordinario se llama el mundo según Monsanto lo produjo y lo escribió una periodista francesa que se llama Marie-Monique Robben que además hizo un documental recorriendo toda América Latina incluyendo los Estados Unidos donde nace esta empresa Monsanto para contar la historia de una empresa que entre otras cosas produjo el gas que achicharraba gente en Vietnam pero también la soja transgénica y el herbicida para matarlo les recomiendo porque verdaderamente vale la pena nos vamos segundo programa de ambiente y medio quiero agradecerle a mucha gente entre ellas por ejemplo a la gente de Mancini que me vistió por segunda vez consecutiva y espero que él lo siga haciendo quiero agradecerle por supuesto a la televisión pública quiero agradecerle por supuesto a los trabajadores de la televisión pública y quiero que sepan que hacemos ambiente y medio porque solo nos queda medio ambiente nos vemos la semana que viene muchísimas gracias y Gracias por ver el video.